como están amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo en donde hoy tenemos una ocasión muy especial y estamos aquí en puente alto donde ha regresado un espectáculo que no lo hemos visto desde hace cuatro años y es la caravana de navidad de coca-cola 2022 recordemos que la última vez fue en el 2018 y hoy cuatro años después regresa aquí en las calles de puente alto y ahí lo vamos a compartir en exclusiva a través de nbc televisión chile mira ahí como podrán ver ya tenemos los primeros integrantes de los camiones que ya se instalaron parte de la del frontis de la municipalidad de puente alto y ahí están todo 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 compuesto aquí hay uno dos tres cuatro camiones hay cuatro camiones de coca-cola que ya están adornadas con diferentes adornos navideños que ya pronto van a pasar por las diferentes calles de la comuna de puente alto y el punto de partida es aquí en el frontis de la municipalidad porque queremos que el viejito pascuero se acuerde de los niños de puente alto viejito pascuero así es bueno 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 yo bueno 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chavales! ¡Muchas venus a ustedes, pero que aquí les fund Любé de darle a sus jalajados! Ahí al final ya se fueron, ya se fueron los camiones de Coca-Cola Y ahí comenzará su recorrido Bueno amigos, ya nos empezamos a retirar de la municipalidad de Puente Alto Muy espectacular estuvo la caravana de Coca-Cola de esta Navidad 2022 Que como le he dicho recién, esto es algo que no se lo veía hace ya 4 años Que ya vuelven a las calles de Puente Alto En este momento ahora ya está haciendo su respectivo recorrido Y nosotros nos empezamos a despedir de este video especial aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal de YouTube Y nosotros nos volveremos a encontrar, si Dios lo quiere así, hasta el próximo video Chau chau